El pensamiento crítico es el análisis activo y cuidadoso de nuestras creencias y conocimientos, pero a la luz de las ideas que lo sustentan y de las conclusiones que se obtienen. El pensamiento crítico no es una secuencia aleatoria de ideas inconexas o huecas, sino es una consecuencia de ideas conectadas y con contenido. El pensamiento crítico implica un estado de reflexión. En esa reflexión debe haber duda, debe haber perplejidad, pero también tenacidad, coherencia y búsqueda. Es decir, se necesita un esfuerzo cognitivo. Y la sociedad, sí, efectivamente necesita de individuos que sean pensadores críticos. El pensamiento crítico es de vital importancia en la educación universitaria, porque resulta que entre los 18 y los 21 años, un individuo aún puede desarrollar la comprensión cognitiva en su máximo nivel. Lamentablemente, la mayoría de la población adulta jamás llega a desarrollar un nivel más alto del que tenía en la preadolescencia o la adolescencia. Y es por eso que la universidad tiene la gran responsabilidad de contrarrestar esta tendencia natural de los individuos a generar incorrectamente los pensamientos. Lo que Sir Francis Bacon decía que eran los falsos ídolos, los caminos falsos del pensamiento, que son las supersticiones, las fantasías, mitos, malentendidos, también los prejuicios, traumas, frustraciones, la moda, la tendencia. Esos son los falsos ídolos que hacen que la sociedad moderna esté formada, lamentablemente, por más del 70% de individuos que jamás llegarán a tener la competencia de pensar críticamente.